...que iniciamos a denunciar hace alrededor de 100 días, que fue cuando también vinimos a esta nueva Asamblea Legislativa. El señor Jorge Chafik Handal admitió que la ONG o la Fundación Fundaspad recibió más de 700 mil dólares. Y esto, además de ser un claro conflicto de interés, también demuestra la forma en cómo los partidos políticos recibían dinero del Estado para vaciar en estas mismas organizaciones a sus militantes. El señor Eugenio Chicas fue muy explícito en decir que el 90% de miembros que conformaban esta ONG estaba compuesta por militantes o exfuncionarios del FMLN. Es muy triste no únicamente ver la forma en cómo le negaron oportunidades a la población salvadoreña, sino cómo de la forma más natural normalizaron esas situaciones que a todas luces riñen con toda ética. Y además con ello, se puede constatar que había una falta de priorización en los gastos incluso que se daban dentro del mismo Presupuesto General de la Nación, en el sentido que no existía una contraloría de parte de los ministerios que en su momento ratificaban estos convenios. No había una solicitud expresa para poder brindar los fondos que en su momento fueron asignados. Y no existía ninguna transparencia, mucho menos una eficacia y eficiencia en la forma en cómo estos fondos se iban a estar utilizando. Este claro conflicto de interés no únicamente se visualiza con los exdiputados que fundaron esta misma ONG, sino con personas que trabajaban o trabajan en la Asamblea Legislativa y que también involucra a exfuncionarios del primer gobierno del FMLN. Ustedes han podido escuchar cómo esta fundación inició a recibir recursos desde 1992, pero en el año 2012 inició a recibir recursos públicos, dinero de la Asamblea Legislativa, en el momento en que el ministro de Hacienda, que era el encargado de dar estas erogaciones presupuestarias, era el señor Cáceres, que está siendo investigado por otros delitos. Así como también el prófugo de la justicia, el expresidente Mauricio Funes. Pero eso no únicamente se queda ahí, sino que fue en el momento en que la presidenta de la Comisión de Hacienda era la señora Lorena Peña. Y que también una persona que fundó la fundación, como lo es la señora Nidia Díaz, era también jefa del grupo parlamentario del FMLN. Personas que laboraban en la Asamblea Legislativa, a su vez, pertenecían a la Junta Directiva. Pero eso no únicamente se queda ahí. Estamos hablando de exmagistrados de la Sala de lo Penal, que también estaban vinculadas al FMLN y que también formaron parte de la misma fundación. Estos 700 mil dólares, como ya yo lo mencionaba, pudieron haber servido para construir incluso viviendas, escuelas, hospitales. Y en este día que se conmemora el Día Internacional de la Juventud, es sumamente triste y vergonzoso saber que utilizaron incluso a jóvenes como escudo para estar supuestamente realizando esos proyectos o programas que dicen que realizaron, pero que en realidad nunca llegaron. Y que esos fondos hubieran sido priorizados para carteras importantes y que nos hubiesen ayudado a resolver los problemas estructurales que en este país han estado ocurriendo y que es la razón por la cual nosotros estamos trabajando fuertemente para poder resolverlos. esos son todos los hallazgos más notables que puedo mencionar y de igual forma decir que seguimos trabajando y que toda esa información que ha sido recabada va a ser presentada junto con el informe final, como ya lo he venido reiterando, a las instituciones correspondientes.